Nos vamos ahora hasta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Artesanos. Y es que un hombre en aparente situación de calle murió tras ser impactado por un vehículo de carga pesada. Esto justo debajo de un puente peatonal del Anillo Periférico. El cruce de la calle del Relojero y Anillo Periférico en la colonia Artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque se convirtieron en el escenario de un fatal acontecimiento que terminó por arrebatarle la vida a un hombre en aparente situación de calle. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, la víctima de aproximadamente 35 años de edad intentó cruzar la importante vialidad justo debajo de un puente peatonal. Esta decisión terminó costándole muy caro. De manera extraoficial trascendió que sería un vehículo de carga pesada el que se daría la fuga tras impactar a la hora fallecida. Serían los servicios médicos municipales quienes corroborarían que el hombre ya lo contaba con signos vitales. Mientras tanto, informados de la Comisaría de Seguridad Pública resguardaron el cadáver. Mientras tanto, agentes ministeriales llevaban a cabo las investigaciones pertinentes y personal del Instituto Caliciense de Ciencias Forenses que resladaba el cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana para llevar a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Para Imagen, Fernando Núñez.